Óyeme, y mira, te cuento algo, te cuento un chisme. Este chico está de cumpleaños. Sí. Mira, aquí le trajimos, le trajeron un regalito. Ay, no creía. Creo que esa canción tiene derechos. Esta canción tiene derechos, pero feliz cumpleaños. Se está poniendo viejito y nadie le puede negar. Y hoy es el día. La soplo, no la soplo. Tienes que pedir un deseo. Contente que no nos vayas a quemar. Voy a pedir tres deseos. Y justamente hoy día, además, que es el día de mi cumpleaños, también es el día del dulce de leche. Y del chicharrón. Y del chicharrón también. Así que me han traído esta torta. Voy a soplar, voy a soplar. Y voy a pedir un deseo solamente. Yo sé cuál es ese deseo. Perfecto. Ahora, ¿quién va a comer ese deseo? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Manel. Y gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este equipo. Muchísimas gracias a Carolina, que además desde muy temprano me saludó. Y a toda la gente que ha hecho posible esto. Voy a compartir esta torta, por supuesto, con todos ustedes que están en casa y también con todo este equipo, porque de verdad que somos una familia. De verdad que sí. Gracias a ustedes por invitarme. Y los invito a mi concierto el 28 de octubre aquí en Miami. Perfecto. ¿Dónde va a ser el concierto? Flamingo Theater. Listo. Muy invitados todos. Que nos sigan en redes sociales. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Claro, nos podemos ver por Snapchat como Manuel.Medrano, en Instagram y en Twitter como Manuel M. Medrano, como Medrano sin la E. Manuel M. Medrano. Televisa presenta.